Como tenemos poco tiempo y lo más interesante va a ser escucharla a ella, yo simplemente, yo creo que la mayoría ya la conoceréis, a Martí Herrero, para mí es la persona más especial que yo conozco y por lo menos para mí la más especial de mi vida. Lo mejor que puedo decir de ella, tiene un currículum académico impresionante, como todos sabéis, filóloga, historiadora, con el premio especial de fin de carrera, la mejor de su promoción, ¿en historia o filología? En historia. En historia, el doctorado, en mención especial cum laude, un montón de artículos académicos, libros, publicaciones, pero para mí todo eso palidece ante lo más esencial de ella, que es su, no sé cómo explicarlo, como su sencillez, su naturalidad y su conexión espiritual. Una persona que está siempre en... Es que no quiero decir mucho porque me ha echado la peta antes, me ha dicho, ten cuidado con lo que dices, que como me presentes de manera demasiado grande y lo cuento, me enfado, entonces estoy como cortado. Eso es su fe y su conexión espiritual. Yo estoy animándola a que escriba un libro sobre eso, porque ella es como Obélix, que se cayó en la marmita cuando era pequeña, no necesita poción mágica, está siempre con el corazón abierto y conectada, no necesita hacer oración ni meditación, lo hace, pero está siempre en esa conexión y siempre encontrando el sentido, haciendo una lectura interpretativa, hermenéutica de la realidad, y para mí me vale un poco de maestra en ese sentido. Entonces, bueno, pues ya está. Yo ya no digo más animarla a que escriba ese libro, el libro en que ella vuelque su corazón y nos digas cómo llegar a ese estado en el que tú vives, como de fe, de fe y de apertura sincera, sencilla y natural, sin más, sin artificios ni pretensiones. Venga, pues nada, ya os dejo con Martía. Gracias. Gracias. Qué bonito, hoy sí me ha gustado, hoy sí me ha gustado, Rafa, la presentación. Sí, porque en realidad voy a hablar, es justo esto de lo que voy a hablar, ¿vale? Vamos a ver. Es la primera vez que vengo una presentación con un camba. No lo he hecho yo, lo ha hecho mi hijo Abraham, pero me he dado cuenta de que no lo he revisado del todo, entonces no sé si habrá alguna cosa, él lo ha hecho con muy buena voluntad y además es muy bonito, mucho mejor de lo que lo haría yo, pero bueno, a ver cómo ha quedado, ¿no? A ver cómo ha quedado. Y buenos días, estos días, antes de venir, pensaba, porque esto del co-crear, ¿no?, de lo que habla tanto Jorge Ferrer y el año pasado para entrevistarlos nos leímos su obra a fondo, la leímos, la resumimos, la subrayamos y ahí intentamos sacar como la síntesis, ¿no? Esta idea del co-crear la quería traer un poquito aquí hoy. Y entonces, durante estos últimos días, que coincide además, nosotros estamos en Ramadán y es un mes especialmente bendito, es un mes de revelación y es un mes para la revelación, decía, bueno, pues voy a hacer en oración, voy a co-crear el espacio en el que vamos a estar en Zaragoza. Y entonces, os voy a invitar al inicio, ¿no?, justo ahora, me gustaría invitaros a que cerréis los ojos y vamos a llenar el espacio, que no es un espacio muy grande, lo vamos a intentar llenar de baraka. No sé si estáis familiarizados con esta palabra. Baraka comparte raíz, la palabra árabe comparte raíz con alberca y se puede concebir metafóricamente o simbólicamente como una lluvia de bendiciones que va cayendo desde el cielo hasta aquí, se abre el techo, va a abrir el techo del espacio y van a ser gotas, esas gotas de baraka o esas gotas de bendición, qué hermoso bendición, ¿no?, de convertir la vida en una palabra llena de belleza, que la vida sea una palabra llena de belleza. Pues esas gotas que vamos visualizando cuando se abre el techo, pueden ser gotas de colores o gotas, ¿cómo las imagináis? Estas gotas de baraka van cayendo y van llenando el espacio de bendición. De tal manera que van a llenar el espacio de bendiciones, el espacio de ayer, de todo lo que ocurrió ayer y van a llenar el espacio de bendiciones de todo lo que ocurrirá hoy, ¿no?, y de todo lo que está ocurriendo hoy. ¿Para qué? Para que podamos eso, para que podamos cocrear un espacio sagrado tanto ayer, en retrospectiva, como hoy y desde ahí abrir nuestro corazón y dejar que ese amor, ese amor que une el cielo con la tierra, llene el espacio de bendiciones y que nuestra vida se convierta continuamente en una especie de lluvia de bendiciones, de lluvia de sacralidad. La sequiná tiene un sentido parecido, ¿no? Se decía que la sequiná era la presencia de la divinidad, la divinidad haciéndose presente en el templo de Jerusalén. Es decir, el espíritu haciéndose materia, el cielo haciéndose tierra, etcétera, etcétera. Y desde ahí yo había traído una vela también para simbolizar esa baraca, esa lluvia que cae, se convierte en fuego, paradójicamente, desde ahí vamos a empezar. Un momento, venimos desde el futuro para patrocinar nuestro propio vídeo con un sueño cumplido. La primera formación anual en psicología transpersonal y espiritualidad que lanzamos y que lleva por título Abre tu corazón. Pensada tanto para el autoconocimiento teórico y práctico, habrá ejercicios como para ayudar a otros y acompañar a otros en su propio proceso. Yo llevo ya casi 20 años como terapeuta y haciendo una reflexión continua. Mardía tiene una formación académica brillante. Nos reuniremos online los miércoles de 7 y media a 9 horas española. Con la primera sesión abierta y gratuita en YouTube para que podáis verlo el miércoles 25 de septiembre a las 7 y media. Los precios son por mes 60 euros, bimensual 100 euros y quien quiera pagar los 8 meses que dura el curso, 380 euros. No solamente estaremos Mardía y yo, sino que contaremos con la presencia de algunas de las principales voces en psicología y espiritualidad en este país, nada menos que el catedrático en psiquiatría Javier García Campallo, el indólogo, doctor en filosofía y meditador y poliautor Vicente Merlo, el creador del árbol del karma y guionista director Mariano Alameda, Beatriz Calvo, especialista en meditación en tradiciones y periodista y Pepe Guirado, un contemplativo de 20 años. Así es. Entregaremos material complementario y una acreditación a final del curso. Toda la información en psicologiayespiritualidad.com Y desde psicología y espiritualidad os proponemos también unir el cielo con la tierra en Presencial Madrid en Espacio Ronda online 1 y 2 de noviembre. Vendrán algunos de los ponentes que hemos presentado y otros nuevos como Luce López Baraldo, Cusó Villalba, Patricia del Olmo, Jaime Buigas, creo que va a ser precioso para momentos de convivencia entre nosotros. No os lo perdáis, os esperamos. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. Cuando... Podéis abrir los ojos si queréis y si no, no hace falta. Cuando Román planteó el título general de estas jornadas, Soluciones espirituales a problemas interpersonales, a mí enseguida se me ocurrieron por asociación dos cosas. Quería empezar hablando de esas dos cosas. La primera es un consejo que nos dieron a Rafa y a mí cuando nos casamos, que a mí me pareció hermoso y entonces lo traigo porque es hermoso para cualquier persona. Nos dijeron que el matrimonio era una especie de barca y entonces había dos posibilidades. Si el uno solo miraba al otro y el otro solo miraba al uno, pues uno se perdía, no había horizonte común y entonces podía estar girando en círculos, pero desorientado. Mientras que si los dos remaban en pos de un destino común, es decir, hacia un horizonte que los trascendía, entonces en la barca había mucha más fuerza que si solo estuviera navegando uno y que el sentido del matrimonio tenía que ver con eso. Yo esto lo tomé porque me parecieron unas palabras muy valiosas, igual las habéis oído. Lo tomé y lo puse en mi corazón. Cuando Román planteaba esto de soluciones espirituales a problemas interpersonales, me venía enseguida otra cosa. Le ha quedado bonito a Abraham. Me venía enseguida otra cosa. Y es un poema que es un poema muy famoso, igual lo conocéis porque en el colegio, en el instituto, todo el mundo lo lee. Yo lo leo con mis alumnos en el instituto. Y es un poema que Miguel Hernández le dedica a su amigo Ramón Sige cuando fallece, un poema lleno de dolor y de rabia y de erres y al final lleno de amor y de deseo de reencuentro y de heces, porque la literación se pone también al servicio de la emoción. Y antes de escribir el poema, Miguel Hernández coloca estas palabras que tenemos aquí. Dice, En Orihuela su pueblo y el mío se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Yo he subrellado ese con, el con, la preposición, porque para mí la propuesta que hacía Román tenía que ver justo con este con y el resto de la conferencia será intentar explicar este con. Pero podemos, podemos hacer como asociación libre que para los intérpretes literarios es fascinante y entonces ir a la etimología de Orihuela y entonces parece que Orihuela viene de Aureola. ¿Sabéis lo que es Aureola? Aureo, ¿no? Tiene que ver con el oro. Pero la Aureola es ese circulito que se le pone en la iconografía a los santos ese circulito dorado que viene ahí como a identificar la energía espiritual o la altura espiritual o su conexión con los cielos, ¿no? Entonces, este Aureola convertido en Orihuela, es decir, en un lugar físico, en un espacio real, en el mundo concreto, en la Tierra, es una unión del cielo con la Tierra en el fondo, ¿no? Y, además, el símbolo del rayo en sociedades tradicionales se utiliza también como una especie de emergencia o de descenso de la divinidad a la Tierra, también, porque a través de un golpe directo, concreto, brutal, de repente el cielo se une con el suelo, también, ¿no? Hay una unión del cielo con la Tierra en el inicio, justo en la introducción que hace Miguel Hernández a su poema. Y, luego, después, si vemos el interior del poema, no voy a entrar ahí porque, además, Miguel Hernández tiene una dimensión muy dolorosa, muy triste. De hecho, una de sus últimas frases fue antes de morir, ¿sabéis que lo encarcelaron? Y, antes de morir, dijo ausencia en todo siento, ausencia en todo siento. Es decir, es un abismo, un pozo abismado, en dolor, ¿no? Pero, en el interior del poema vemos que hay, por un lado, mucha rabia, quiero arrastrar la tierra aparte a parte a dentelladas secas y calientes. Y, al final del poema, hay, a través de las heces, un deseo de reencuentro a las aladas almas de las rosas, del almendo de nata, te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. De tal manera que une también lo terrenal y la rabia con lo celestial o el amor al amigo. Ahí lo dejamos por ahora, porque es justo de esto de lo que quiero hablar. ¿Cómo voy a hablar? Pues, repitiendo la misma idea un montón de veces, porque creo, yo creo en la reiteración y creo que, de hecho, la recitación de mantras tiene como sentido precisamente hacer que, a través del ritmo y de la reiteración, nuestro corazón se vaya abriendo paulátimamente, ¿no? Esto es, en todas las sociedades tiene esa dimensión, ¿no? Los golpes de tambor en las ceremonias tradicionales son como una especie de abrelatas de los corazones paulatina, ¿no? Entonces, a mí me gusta la reiteración y quería hablar de lo que hablo siempre, por eso he puesto ahí por lo de siempre, porque, en primer lugar, quería hablar de lo que se da en toda condición y en todo momento histórico, hasta donde yo sé y hasta lo que yo he estudiado, ¿no? ¿Cómo vamos a explicar esta unión del cielo con la tierra y este amar con quién? Y esta mística de la relación. Pues vamos a empezar, en primer lugar, haciendo una síntesis del Evangelio. Qué pena que no esté Sisto, porque me hubiera gustado que estuviera y poder dialogarlo esto con él. Hace tres o cuatro años hicimos un curso sobre sufismo y cábala y entonces me sumergí de nuevo en los Evangelios intentando hacer una labor sintética. Yo amo hacer la síntesis porque escuché, porque leí en un libro de Ibn Arabi que, o sea, leí esa consigna, haced la síntesis y este haced la síntesis que se lo explico también mucho a mis alumnos, le digo, ¿por qué es importante aprender a resumir? Porque en el fondo aprender a resumir es aprender a saber qué es lo importante en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos adelgazar los Evangelios y dejarlos en lo esencial? Este es el trabajo. Puede que mi síntesis no tenga que ver con la síntesis que haríais vosotros, pero sí es un ejercicio que he hecho muy concienzudo de síntesis, ¿no? Ahora, como en toda la trayectoria esotérica de los últimos ciento y pico años, normalmente se habla de la importancia de Jesús como figura, es decir, la persona de Jesús o el ser de Jesús mucho mayor que la importancia de su mensaje, pero cuando hay una persona está unificada, en realidad, el mensaje y lo que es y lo que hace suelen ser uno, suelen convertirse en uno. Entonces, si leemos los evangelios a fondo, a mí me parece que todo el mensaje de Jesús, toda la enseñanza de Jesús se puede sintetizar en lo siguiente, lo podemos leer, yo lo he cogido de Mateo, pero lo podemos leer en los demás evangelios de una manera un poco distinta, ¿no? ¿Qué dice Jesús en el evangelio cuando a él le preguntan por la síntesis de la ley? Porque a él le preguntan justo por la síntesis de la ley y él dice Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Le dicen y Jesús contestó Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Con esto, con este fragmento yo podría reducir los evangelios a esto. Si a mí me preguntaran ¿puedes reducir los evangelios a un párrafo? Yo daría esto y ya está. ¿Por qué? Porque aquí está todo. A veces hay mucho debate como entre los historiadores judíos de Jesús, como Mario Saban lo ha trabajado, entre los historiadores judíos de Jesús y entre los propios cristianos este debate interno de si Jesús era judío y ya está o si Jesús trascendió el judaísmo. Y parece que es una lucha de una dualidad muy fuerte que o Jesús era judío y ya está porque Jesús no inventó el domingo efectivamente o Jesús trascendió el judaísmo. Y es que yo creo que se dan las dos cosas a la vez. Las dos cosas a la vez. Como él fue capaz de sintetizar la ley hasta el fondo y de ser judío hasta el fondo a la vez trascendió el judaísmo. Se dieron las dos cosas a la vez. Es decir, habitó hasta el fondo esta dualidad de la que hemos hablado, el amor en vertical y el amor en horizontal y por eso eso generó una emergencia o generó una apertura, generó una etapa nueva para la historia de la humanidad. ¿Cómo explicamos los mandamientos? Estos dos mandamientos que establece Jesús. A mí me gusta dibujarlo como, así como, actuando como geómetras sagrados, me gusta dibujarlo como una cruz. Es muy fácil identificarlo con una cruz. Estaría por un lado el amor vertical. ¿Qué es el amor vertical? Pues el amor a todo lo indecible, a lo trascendente, el reconocimiento del misterio último de todas las cosas, que eso implica también el no saber y la humildad. Lo jerárquico implica que hay una dimensión que es jerárquica en lo real y además el uno. El uno lo explicaré después. ¿Qué es el segundo mandamiento? El segundo mandamiento es el de la horizontal, el amor a toda la creación, el amor a la manifestación, a lo temporal, a lo que muere, a lo que sí se puede decir, no a lo indecible, sino a lo dicho, a lo inmanente, a todo lo que tenemos alrededor, nuestros seres queridos, el planeta Tierra, el cosmos, los animales, todo lo que tenemos alrededor. Hay una vertical y hay una horizontal. Y en el lugar en el que se encuentran, ahí, ahí está el corazón humano. Esto se puede entender muy bien cuando vemos al derviche girar. ¿Habéis visto a los derviches girar? Se entiende muy bien porque el derviche, cuando se pone a girar, está convirtiendo la cruz en una esfera. Es decir, está convirtiendo en la cuadratura en un círculo. El cuadrado lo está convirtiendo en un círculo al girar. Y esto nos introduce el tres, la tercera dimensión. Y es que tiene que haber un dinamismo que relacione el uno con el dos. El primer mandamiento con el segundo. La horizontal con la vertical. Es decir, tiene que haber un movimiento entre ambos. Una relación. El propio Jesús lo dice. Dice, el segundo mandamiento semejante a este, semejante al primero, esa semejanza constituiría el tres. Esto se puede identificar perfectamente con la trinidad. La vertical sería el padre, la horizontal sería el hijo y el espíritu sería el dinamismo entre ambos. Esa relación de semejanza. Esa relación de semejanza es lo que convierte a toda la realidad en simbólica y lo que hace que no nos podamos sustraer de la operación simbólica. Todo es simbólico, todo es metafórico aquí, pero es metafórico o simbólico en el sentido de está, todo lo que hacemos está enlazando el uno con el dos. Es una especie de danza o giro sufi entre el uno y el dos constante que nos hace movernos entre el cuadrado y el círculo, entre lo absoluto y lo relativo, entre lo inmanifiesto y la manifestación, etcétera, etcétera. Lo puedo explicar otra vez, porque esto es reiterativo como he dicho. Lo puedo explicar otra vez y lo vamos a hacer con numerología, numerología un poco libre, porque no es que sepa yo mucho de numerología, me sale de manera como intuitiva, cuando hago la síntesis pues me sale así intuitivamente. Vamos con el primer mandamiento. Es curioso que Jesús diga el primer mandamiento es el uno, el primero es el uno. ¿Qué es el uno? De nuevo, lo que se vincula con lo absoluto, con el misterio, lo que está más allá de todo lo que podamos decir, lo que nos permite como participar de lo elevado, de lo vertical, etcétera, etcétera. Lo que ayer decías en tu charla, la sura y clas, el uno sin segundo o el alahu akbar, es decir, aquello que es más grande que cualquier cosa que podamos imaginar, etcétera, etcétera. El uno. El dos, el segundo, es el dos. Es decir, es el desdoblamiento del uno que se hace por amor. Aquí me gusta mucho utilizar un jadid, un dicho del profeta, se dice jadid kutsi, jadid santo, es, se da cuando la divinidad habla como canalizada por el profeta, ¿no? El profeta Muhammad canaliza la divinidad y dice, dice, yo era un tesoro escondido y amé ser conocido. Es decir, el uno se vuelve dos, la cercanía se vuelve lejanía para permitirnos el proceso, la libertad y el éxtasis de poder regresar a casa. Para poder mirarse a sí mismo en un espejo, yo era un tesoro escondido y amé ser conocido. Es decir, el uno se vela para poder revelarse. La separación se genera solo para poder provocar en nosotros el anhelo del reencuentro. Y esto se hace por amor. Esto se hace por amor. La separación de la divinidad o la separación de la fuente, el ensanchamiento de las posibilidades de lo humano, no se hace por un pecado original, sino que se hace por amor. ¿Para qué? Para que podamos vivir con plena conciencia y con la elección libre el regreso a casa, el retorno a la unidad, la vuelta a la fuente. Es muy hermoso porque si repasamos esto, a mí me gusta mucho estudiar la historia de ciertos santos y si repasamos la vida de ciertos santos y la intentamos sintetizar, nos damos cuenta con mucha facilidad de que lo que hicieron básicamente fue seguir estos dos mandamientos de Jesús. Es decir, el uno y el dos. En particular, bueno, lo he estudiado mucho en Santa Teresa, cuando Santa Teresa habla de la unión de Marta y María, las hermanas de Lázaro, Marta era la activa y María la contemplativa. En el fondo, Marta es la horizontal y María es la vertical. Y Santa Teresa dedica buena parte de su obra para reivindicar el papel de Marta porque si no hay servicio, o sea, si no hay obras que genere la contemplación, si no hay obras, tampoco hay contemplación verdadera. Pero se puede ver todavía más claro en Francisco de Asís, que quizás es el santo cristiano así más conocido, digamos, es el santo católico más famoso. En Francisco de Asís tú sigues su biografía y es alucinante porque lo único que hizo en su vida, lo único que hizo en su vida es abrir su corazón cada vez más a la vertical. Cuando digo la vertical digo arriba y abajo, es decir, hacia el fondo de sí mismo, abrir el corazón cada vez más en vertical y abrir el corazón cada vez más en horizontal. Podría repasar toda la vida de Francisco para que pudiéramos comprobar juntos esto, pero no hizo nada más que esto. Amar en vertical hasta el fondo y cada vez más él pedía en oración continuamente cómo podía hacer para servir más a Dios, ¿no? Pero continuamente y abrir el corazón cada vez más en horizontal. ¿Cómo? Pues acogiendo como hermano o como lo propio lo otro. Empieza con los hermanos que tiene cerca, continúa con la gente de su pueblo o de los pueblos de alrededor, luego después empieza con los leprosos que le daban asco al principio, continúa con los animales, al principio es muy fácil amar a los corderos porque son símbolo de Cristo, pero luego empieza a amar también a los lobos, pero ama a los gusanos, a las mariposas, a los pájaros, a las piedras, al hermano fuego que si se declaraba un incendio en su sallal no lo apagaba por amor al fuego. Hasta tal punto llega su amor y su deseo de ensanchar el corazón en horizontal que su gran pretensión, un poco ingenua yo creo, su gran pretensión fue ir a ver al sultán de Egipto porque quería o convertirlo o morir mártir. Pero eso, ese proyecto suyo de ir a buscar al sultán de Egipto que era como el gran antagonista de la cristiandad en ese momento es parte también de ese proyecto radical de ir ensanchando su corazón. Esto es lo que hacen básicamente los santos, no hacen nada más y son interesantes en la medida en que han conseguido unir estos dos mandamientos porque en la medida en que eso se produce están vivos y en la medida en que están vivos cuando hablan o cuando escriben su obra está llena de vida, y entonces pueden transmitir vida y si transmiten vida ahí es cuando se hace posible el milagro. El milagro se hace posible cuando en tu corazón está unido la vertical con la horizontal. Un poquito más, seguimos un poquito más. Quería hablar también qué pasa para mí la salud, esto a lo mejor es un poco audaz en un congreso como este, pero para mí la salud personal, colectiva, física, psicológica, tendría que ver con conseguir integrar de manera armónica cada vez lo más armónico posible este uno, con este dos, con el tres que sería el dinamismo. ¿Vale? En la medida en que podemos tender puentes cada vez más claros o tejer hilos entre esos tres números, entonces nuestra vida se armoniza y se hace real, ¿no? Nos convertimos cada vez en más reales, ¿no? Un dos sin uno sería la pura violencia. Esto se puede ver muy fácilmente en los debates políticos que hay a veces, ¿no? En que el mal siempre está en el otro. El mal siempre está en el otro. Un dos sin un uno es la pura violencia porque hay una dualidad irreconciliable. Los opuestos no se pueden encontrar jamás y entonces el mal siempre está fuera. El mal siempre es el otro. Así acabaría el mundo. Si solo hay dos, el mundo se acaba porque solo puede haber violencia. Si hay dos sin tres, si hay dos sin tres, el tres es lo que une el uno con el dos, la relación de semejanza, si hay dos sin tres, entonces se da la pura sed, la pura nostalgia nunca satisfecha. ¿Por qué? Porque ves el uno ahí lejos pero hay un abismo entre tú y el uno y no puedes alcanzar nunca al uno, ¿no? Entonces, está la fuente allá pero tú no logras beber nunca de ella. La pura insatisfacción. Cuando hay tres pero no hay dos ni uno, sería el, o por lo menos no hay dos, sería el puro relativismo. O el tres sin el uno. El puro relativismo. Es decir, todo es relativo pero a la vez no hay ninguna fuerza que nos permita el discernimiento. Eso es dolorosísimo también. El puro relativismo es durísimo. Han de darse los tres. El uno, el dos y el tres. Y hoy venía aquí a hablar del tres porque si eso se ha dado siempre siempre se dan como esa combinación entre los números yo creo que estamos llamados también hay una llamada de nuestra época y también hay un signo de los tiempos y también hay emergencias y cada uno tenemos hemos nacido aquí y ahora para algo y aquí he cogido a Joaquín de Fiore la verdad es que a lo mejor no debería haber cogido a Joaquín de Fiore pero lo he cogido porque él profetizaba él es del siglo XII-XIII profetizaba de hecho él pensaba que sus profecías se iban a cumplir poco después de morir él es decir el mundo se acabaría en el siglo XIII para que nos demos cuenta de por dónde podemos coger las profecías y por dónde no pero hay a veces que las profecías igual que las canalizaciones dicen cosas a nuestro corazón y en ese sentido lo que él plantea ¿qué pasa? ¿hay una falta de ortografía? ¿qué pasa? ¿por qué te ríes? bueno se está riendo mi marido pero no sé por qué ¿eh? bueno no voy a hacer no voy a hacer comentarios sobre esto de verdad no me lo puedo creer bueno Joaquín de Fiore decía que había como tres edades que podíamos dividir la historia de la humanidad en tres edades la edad del padre la edad del hijo y la edad del Espíritu Santo para él la edad del padre la edad del Antiguo Testamento la edad del hijo era la época del Nuevo Testamento y la edad del Espíritu era pues la que se estaba abriendo en el momento en que él estaba vivo ¿vale? es decir hace 800 años es decir hace un mogollón de tiempo sin embargo yo creo que puede servirnos ¿vale? esto es algo intuitivo claro pero no es no es un intuitivo intuitivo pero no tiene ninguna razón de ser digamos se basa en todo lo que yo experimento y en toda mi experiencia vital y en todas las lecturas que he ido haciendo ¿en qué sentido siento que es la edad del 3? ¿no? yo creo que estamos llamados en nuestra época estamos llamados a trabajar sobre todo en el 3 ¿qué sería el 3? me gusta dibujarlo como una especie ya hemos hablado del 1 y del 2 y de la relación de semejanza para mí el 3 sería algo así como un hilo dorado que nos conecta con todos los elementos de la manifestación por un lado es decir es el hilo dorado que nos conecta con toda la horizontal ¿vale? dice Jesús ama al prójimo como a ti mismo es decir al próximo en latín es el próximo hay una relación de proximidad también hay una jerarquía en las relaciones que eso tampoco se puede olvidar es decir para mí no es lo mismo mi hijo que el hijo de una persona que el hijo que no conozco de una persona que no conozco no puede ser lo mismo es decir hay una relación de proximidad que es también lícita ¿no? en cuanto a que somos seres con una dimensión relativa entonces desde esa relación de proximidad podemos tejer ese hilo dorado y entonces empezar como a relacionarnos con todos los seres alrededor e ir abriendo nuestro corazón en horizontal también estamos llamados al tres en vertical ese tres en vertical a mí se me ha parecido porque hemos pasado como una crisis espiritual fuerte y este verano fuimos a los lugares como tradicionalmente vinculados con María Magdalena y y pasaron cosas muy curiosas entre ellas es que llegamos a una cueva la cueva de Lombibres que es una de las cuevas como más amplias de toda Europa está en los Pirineos está justo al otro lado de la frontera podéis ir fácilmente desde aquí fuimos en coche de hecho y y allí o sea yo había tengo como una una pregunta interna sobre hasta dónde debemos acoger la tradición ¿no? qué es lo que la tradición tiene que enseñarnos qué de la tradición sigue sirviendo ¿no? y entonces he llegado a la conclusión de que todo lo que nos sirve de las tradiciones está en el origen de las tradiciones es lo que está en el origen de las tradiciones hasta tal punto fue así que después de haberme leído un montón de libros sobre el tema de María Magdalena darle mil vueltas y hasta llegar a marearme un poco de repente se nos dio un regalo ¿no? es muy bonito porque María Magdalena Magdalena tiene que ver con la torre es por un lado la vista panorámica la capacidad de ver como todo el panorama y además dicen que pasó sus 30 últimos años en una cueva la cueva es el origen simbólicamente es el origen pues llegamos a esta otra cueva de Lombibres y de repente tenían una galería una galería grandísima que y la llamaban la catedral ¿recuerdas? la llamaban la catedral y que era un espacio como para poder hacer incluso rituales y celebraciones religiosas pero no era un templo construido por el ser humano estaba antes estaba en el origen antes de eso y la llamaban la catedral por esa parte y de repente en el grupo de los visitantes a la cueva había un coro de música sacra ¿verdad? ¿ya se ha acabado el tiempo? ah, gracias había un coro de música sacra y entonces se pusieron a cantar allí y se convirtió en una celebración una celebración que conectaba con algo aún más original que la cristalización en una tradición religiosa pero a la que esa tradición religiosa estaba vinculada o estaba hermanada entonces este hilo dorado en la vertical para mí tendría que ver sería algo así como una especie de cordón umbilical que aunque invisible nos conecta continuamente con el origen y con el destino con la vertical creo que estamos llamados en nuestra época a visualizar eso estamos llamados a una mística de la relación es decir volvemos a Miguel Hernández a unir los contrarios a hacer danzar el uno y el dos y desde ese hacer danzar el uno y el dos a asomarnos a lo nuevo a asomarnos así porque emerge un mundo nuevo es decir hay una unidad que es el ser humano concreto la persona concreta la individualidad cuando esa unidad se vive con la integración de esas dimensiones empiezan a aparecer diferentes relaciones y esas diferentes relaciones vividas desde esa armonía entre el uno y el dos y el tres se constituyen en una unidad más grande y esa unidad más grande tiene una potencia creativa mayor y así se van dando también oleadas de relaciones cada vez más amplias y con cada vez más potencia transformadora he traído unos cuantos ejemplos creo que voy bien de tiempo he traído unos cuantos ejemplos en primer lugar la integración de nuestras dimensiones es decir de esto ya he hablado el uno el dos y el tres dentro de nosotros lo material y lo espiritual el cielo y la tierra nuestra dimensión psicológica y nuestra dimensión espiritual etcétera etcétera lo corporal la segunda unidad es la propuesta de la pareja sanadora para mí para que haya una pareja sanadora es decir para que una pareja sanadora primero tienen que estar sanadas las personas que forman la pareja sanadora muchas veces se ayudan entre ellos porque nunca está sanado uno del todo siempre es un proceso dinámico ¿qué sucede cuando dos personas se unen desde ahí desde esa unión del uno con el dos con el tres? pues que de repente la potencia creativa y la potencia de generar bendición alrededor crece mucho se multiplica ¿por qué? porque no solo se aman entre ellos sino que aman el uno ama con el otro a un horizonte más amplio y ese horizonte más amplio siempre trae siempre es como un acceso a un lugar misterioso esto es para mí el matrimonio seguimos la familia mística hablamos muchas veces de mística del pañal el concepto se lo inventó él la mística del pañal yo he vivido por ejemplo los partos y esto lo digo en los foros muchas veces para mí los partos de mis hijos han sido experiencias místicas más hondas que las que aquellas a las que llego a través de la meditación el problema es que es tan generalizado el parir es decir todos hemos venido aquí por un parto es tan generalizado es tan alucinantemente milagroso y a la vez se da de manera tan continua y tan general que se vela es pura revelación y por eso se vela y nos vamos a buscar la mística a los templos pero es que la mística puede estar en los paritorios es decir y además si lo analizáis el proceso físico del parto si se analiza y se vive desde ahí es que es flipante por ejemplo el proceso de dilatación y contracción el ritmo sagrado de dos atributos divinos al cábit y al básic el que expande y el que contrae solo se da el parto después de un proceso de contracción se llaman contracciones pero en realidad son dilataciones son las dos cosas a la vez se da la contracción y la dilatación porque en el fondo este proceso del pasar del uno al dos y del dos al tres es como ser respirados por el aliento divino es decir lo divino expira y genera la distancia y luego inspira y este mismo proceso se da en el proceso de parto la contracción y la dilatación y hay un proceso también en la madre de morir antes de morir o sea yo lo he vivido sin anestesias y hay un momento y además es de puro dolor y de puro amor es unión de contrarios continuamente es tan doloroso que cuando bueno hay gente que pare sin dolor también yo en mi caso no ha sido así pero sé que hay gente que pare sin dolor pero hay un momento que tú sabes que ponerte a favor de la vida es decir dejar que el parto suceda te va a costar tu vida o sea hay un momento que tienes que permitirte morir en el parto y es curioso porque cuando abrazas esa muerte esto me emociona porque es muy emocionante cuando abrazas esa muerte es decir cuando te dejas ir entonces ya das el último empujón y el bebé sale y se acaba el dolor es decir el dolor se acaba cuando con el último empujón tú sabes que te vas a partir en dos y dejas y dejas al cuerpo hacer y efectivamente te partes en dos ponerte a favor de la vida ahí es asumir tu muerte y paradójicamente en la medida en que te estás muriendo porque cada parto es una muerte te mueres y entonces el bebé nace y acaba el dolor y entonces te lo ponen en el pecho o sea imaginaos entonces no es necesario hay gente que sí que lo necesita pero no es necesario ir a vivir una mística alejados del resto del mundo porque en lo más cotidiano en lo más concreto en lo más universal es constante esta reverberación del infinito haciéndose finito como una especie de caricia de amor constante desde aquí cuando me queda desde aquí el proceso como familiar también es así esto lo quería contar hace dos años hicimos el camino de Santiago mi mayor sueño desde que empecé a ser madre porque me encanta el camino de Santiago de hecho yo creo que la peregrinación es como la como la técnica espiritual con la que yo me siento más o sea más conforme me cuesta mucho meditar pero peregrinar me encanta y entonces tenía como sueño hacer el camino de Santiago con los niños y cuando la pequeñita tenía tres años nos fuimos al camino de Santiago con un carro para llevarla porque ella no aguantaba todos los kilómetros no los aguantaba y entonces desde el primer día me empecé a dar cuenta de que la gente pasaba los demás peregrinos pasaban y decían ay madre mía qué valor venir aquí con los cinco ay y te cuesta mucho madre mía esta madre algunos algunos criticaban también anda que como está el mundo de hoy traer cinco niños al mundo es decir había de todo pero yo me di cuenta según iban pasando los días de que la gente solo me veía como madre es decir en el camino de Santiago yo no tenía un ser individual individuado o sea no era una persona que tenía sus propios sueños para los demás era solo una madre tirando del carro esto es básicamente lo que yo hago 23 de las 24 horas al día es decir básicamente es mi identidad básica y entonces dije pero al principio me enfadé digo pero qué pasa que no son capaces ningún peregrino es capaz de ver más allá es decir que yo también tengo unos anhelos individuales pero luego después me di cuenta de que no de que no era así es que ese camino lo habíamos hecho en familia porque ahí la unidad no éramos ninguno de nosotros sino que era una unidad más amplia ¿cómo lo comprobé? ¿quién me lo enseñó esto? me lo enseñaron los niños porque una de las cosas que veníamos en el camino de Santiago como planteando era la necesidad de que se pelearan menos y entonces cuando llegamos a Santiago se abrazaron todos así se cogieron todos así haciendo un círculo y entonces dijeron vamos a formar la quintipiña es hermoso ¿por qué? porque en el fondo era la unidad familiar la que hacía ese camino y desde ahí desde esa unidad abriéndote al misterio aún se multiplican más las potencias creativas y la vida la vida alrededor fluye muchísimo es maravilloso y va un poquito más la comunidad que es un anhelo yo creo que en una sociedad como esta los que estamos en caminos espirituales tenemos este anhelo de lo comunitario casi constantemente nosotros hemos vivido 15 años en una comunidad y tenía sus luces y sus sombras la experiencia comunitaria porque quizá era demasiado tradicional y entonces era demasiado jerárquica y a veces tendía a impersonalizar más que a o sea que a reconocer las dos dimensiones ¿no? yo creo que lo comunitario tiene que ser capaz de reconocer tanto la individualidad de cada uno de ellos como la interdependencia es decir hay que hacer un encaje de bolillos o una danza también en estas dos dimensiones pero hay una alegría que genera lo comunitario que no se da sin lo comunitario hay una alegría en el compartir en el celebrar juntos que no se o sea yo hay cosas que solo he vivido en la experiencia comunitaria hay muchas experiencias comunitarias o sea la comunidad no tiene que ser solo una comunidad religiosa hay experiencias comunitarias muy diversas nosotros en particular le pedimos una vez a nuestro maestro de Chipre como permiso para hacer encuentros en casa porque como el lema de la tárica era la bendición la baraca está en el encuentro la baraca está en el encuentro y él nos dijo cuando no no es así parecido y y nos dijo él cuando venga gente a vuestra casa dadle té y sopa esta es la única consigna que nos dio el maestro cuando venga gente a vuestra casa dadles té y sopa ¿por qué? porque lo demás se da en el puro encuentro ¿no? y un poquito más y con esto ya casi voy acabando quería hablaros de la sociedad de la nieve ya que está muy de moda la película y casi la habéis visto yo la he visto con mis alumnos y les encanta o sea estoy encantadísima porque mis alumnos de segundo, tercero, cuarto de la ESO están disfrutando un montón de esta película y yo creo que es una película muy especial después de ver esta película habíamos visto Viven también empezamos a devorar los documentales los libros el libro en el que está basado la película de la sociedad de la nieve es aún mejor que la película la película es maravillosa pero no puede contener todo lo que cuentan en primera persona los 16 supervivientes es en este libro ¿vale? ¿por qué quería traerla aquí? porque la la sociedad de la nieve o sea la historia que les sucedió doy por hecho que lo conocéis todos al equipo de rugby que se estrelló en los Andes la historia que les sucedió funciona como una especie de revelación contemporánea ¿por qué? porque estamos acostumbrados a que la revelación es el ángel Dios envía al ángel Gabriel y el ángel Gabriel llega de repente a alguien pues ya sea la Virgen María o el profeta Muhammad llega y le cuenta algo y se lo revela ¿no? esta es como la idea clásica de revelación es que es una revelación que se da a un profeta o a alguien en particular a una persona en particular ¿no? yo creo que esto es una especie de revelación contemporánea porque se le da se le otorga a un colectivo y se le otorga a un colectivo a través de una experiencia radicalmente quironiana como diría Alejandro Lodi es decir solo en la unión del dolor más bestial y del amor más bestial se da algo posible como esto hay mucho ¿por qué es una revelación? ¿qué es una revelación? un mito que decía Mariano ayer es que instituye casi un mito como un mito contemporáneo ¿por qué? porque si observáis los testimonios de los supervivientes han pasado más de 50 años ellos han dedicado el resto de su vida a intentar interpretar y hay 16 versiones diferentes a intentar interpretar el significado de lo que sucedió y no solo no consiguen interpretarlo sino que cada vez que miran ahí se abre algo más misterioso hay 16 experiencias totalmente distintas y a la vez un reconocimiento de los 16 de ese misterio completamente inalcanzable pero que a la vez supone como el timón básico de todas sus vidas han intentado hacer vidas pero en los últimos años ya se han dedicado todos a contar a hablar sobre esto ¿por qué? porque cuando una experiencia es lo suficientemente significativa se vuelve universal y al contarla nos nutrimos de ella todos ¿no? entonces ellos han acabado siendo pues casi profetas en ese sentido profetas contemporáneos y a la vez como llenos de humildad si los veis los testimonios de los 16 es gente que no se van a gloria ni siquiera Nando Parrado que es el que salió de manera casi heroica el que hizo que todos salieran de allí si vosotros lo veis no tienen ningún gesto de soberbia ni de orgullo por haberlo hecho es todo pura humildad ¿por qué? porque tuvieron que descender hasta la experiencia como de la humildad basal es decir se les quitó todo ¿no? un poquito más allá ¿qué es lo fundamental de aquí? ¿qué es lo más maravilloso? primero que se podía haber convertido en una especie de serie posapocalíptica que estamos muy acostumbrados a ver en la tele es decir todo esto de Walking Dead y todo este tipo de series que plantean un panorama como muy chungo y ahí los seres humanos se dedican a matarse unos a otros ¿no? este tipo de series en una sociedad nihilista pues tienen mucho éxito y esto es la propuesta contraria estaban en la situación más terrible posible o una de las situaciones más dolorosas posibles y triunfó la virtud dicen ellos que lo que los salvó esto lo dicen todos que lo que los salvó fueron los afectos que fueron los afectos es decir la relación lo que los salvó aquí me emociono porque es muy emocionante cuando explican que los mantenía con vida a los que sobrevivieron la mayoría dicen hay un momento ya en que ellos mismos se quieren morir porque era demasiado sufrimiento estar allí sin embargo lo que los mantiene con vida es el amor que les tiene su madre o el amor de su padre o la novia que los espera es decir la sensación de querer vivir para un otro ¡ay! que viene ¡ay! Javier ¿vienes ya? la sensación de que viven para un otro no es ni siquiera ellos quieren vivir ya hay momentos en los que ellos no quieren vivir porque es demasiado doloroso solo quieren vivir para poder ver otra vez a su madre porque su madre los espera o su padre porque el padre los espera y de hecho inventan como inventan como telepatías propias que luego resultaron ser reales el libro del padre de Nando Parrado se titula entre mi hijo y yo la luna ¿por qué? porque él miraba la luna todas las noches intentando que su hijo lo estuviera viendo también porque era lo único que tenían en común y luego después cuando se reencontraron se dieron cuenta de que los dos habían hecho lo mismo habían estado mirando la luna todas las noches para poder comunicarse con sus seres queridos es decir triunfó la virtud hubo unión constante de contrarios unión constante de contrarios es decir la situación más salvaje posible hasta la antropofagia y la situación más espiritual posible hubo varias experiencias cercanas a la muerte cuando la luz es decir varias personas tuvieron experiencias cercanas a la muerte de mucha paz de mucha plenitud y no querían volver al sufrimiento que estaba siendo aquello sobre todo uno de los primos Strauch Eduardo Strauch tuvo experiencias muy hondas alteradas de conciencia muy hondas de hecho él va continuamente a la montaña porque se ha dado cuenta de que todo en las tradiciones religiosas pasa en la montaña y entonces para él fue un lugar de revelación se unió lo más corporal también con lo más espiritual es decir tenían hambre extrema frío extremo se tuvieron que comer a sus amigos la unión de la muerte con la vida el tener que saltar tabúes sociales brutales porque se comieron a sus amigos y luego le dijeron la verdad al mundo al salir porque les intentaron convencer de que no lo dijeran y dijeron la verdad eso implicó saltarse un tabú es decir ellos sabían que estaban dando un paso hacia adelante que casi nadie iba a comprender entonces se dieron mucha unión de contrarios y de esa unión de contrarios volvemos al 1 el 2 y el 3 de esa unión de contrarios sale la historia final de esto y es por un lado dice uno de ellos nuestra experiencia fue una suma constante de noes un ir asumiendo paulatinamente la frustración porque se venía todo el rato el no primero se estrella el avión luego se enteran de que ya no los están buscando luego la luz que mata a otros cuantos luego empiezan a salir y se dan cuenta de que hay nieve interminable y que va a ser prácticamente imposible es decir van asumiendo noes continuamente y de esa aceptación de la incertidumbre completa de repente sale la co-creación de una salvación colectiva y entonces cada uno se pone a hacer lo mejor que puede hacer por los demás porque todos estaban puestos al servicio del resto es que es maravilloso es de una virtud radical estaban puestos todos al servicio en función de lo que podían del resto y de ahí surge una voluntad un poco más poderosa que el resto la de Nando Parrado que dice hay que salir de aquí pero cuando lees el testimonio de él no hay heroicidad él dice él dice que está seguro de que se va a morir pero que ha entendido es decir ha muerto antes de morir pero que ha entendido dos cosas una que el capitán muere el capitán del equipo que era el que los lideró al principio él cree que muere porque tenía la certidumbre de que los rescatarían y no pudo asumir la incertidumbre de que no los rescataran entonces era necesario para sobrevivir no tener ninguna creencia dice Nando Parrado era necesario vivir en la incertidumbre acoger completamente la incertidumbre y desde ese completo amor entre ellos y justicia que hubo entre ellos y desde esa asunción de la incertidumbre entonces surge la voluntad de bueno me voy a morir pero voy a morirme intentándolo y entonces ahí es cuando la tragedia se convierte en milagro porque empujan empujan pues las oraciones de los seres queridos los muertos porque ellos querían vivir una vida que mereciera la pena también por los que habían muerto que eran sus amigos el empuje de los muertos el empuje de los que se habían quedado en el avión todos empujan de los dos amigos y consiguen que regresen ¿no? esta sería para mí sin fondo una especie de revelación contemporánea podríamos sumergirnos ahí para aprender sobre esto y ya para concluir simplemente para concluir simplemente entonces ¿qué hacemos? y entonces esta frase me la repetía mucho mi padre cuando yo era pequeña el ama y haz lo que quieras de San Agustín es una frase de San Agustín y yo decía pero es que esto tiene trampa como que ama y haz lo que quieras pero ¿qué es amar? papá yo decía ¿qué es amar? porque cada uno puede decir que está amando y luego hacer lo que le dé la gana y estar haciendo daño al mundo ¿no? ¿qué es exactamente amar? ¿qué es ese ama y haz lo que quieras? pues ese ama y haz lo que quieras es conéctate a fondo con la vertical abre tu corazón en vertical cada vez más con las técnicas los métodos que vayan más acorde con tu sensibilidad abre tu corazón en horizontal cada vez más con los métodos que sean más acordes con tu sensibilidad o con tu psicología teje ese hilo dorado en horizontal y en vertical todo lo que puedas cada día un poquito todo lo que puedas y desde ahí entonces desde ahí podrás hacer lo que quieras es decir podrás co-crear porque en el fondo lo que une el primer y el segundo mandamiento es el amarás el amarás de Jesús es decir en la medida en que ames en que ames de verdad entonces desde ahí podrás co-crear todo lo que quieras con los seres que tengas alrededor y solo acabar con el texto porque lo he buscado he buscado la homilía de San Agustín en que San Agustín dice esto para ver si mi interpretación tenía algo que ver con la suya o era una interpretación libre y entonces os dejo con San Agustín que con San Agustín os dejo la bondad de las acciones de los hombres solo se ejerce examinando si proceden de la raíz de la caridad yo voy a decir de la raíz del amor ¿vale? repito la bondad de las acciones de los hombres solo se ejerce examinando si proceden de la raíz del amor en efecto pueden realizarse muchas que poseen una apariencia de bondad pero no proceden de la raíz del amor también las zarzas tienen flores otras acciones por el contrario parecen duras y crueles pero se llevan a cabo para imponer la disciplina bajo el dictado del amor así pues de una vez se te dé este breve precepto ama y haz lo que quieras si callas calla por amor si gritas grita por amor si corriges corrige por amor si perdonas perdona por amor exista dentro de ti la raíz del amor de dicha raíz no puede brotar sino el bien gracias aplausos 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 Hola a todos. ¿Qué tal, Mardía? Ha dicho Rafa que tú vives todos los días esa experiencia, ¿no? No. Que nos hablas. Y en eso que dice él, ¿podrías hablarnos un poco de cómo lo sientes tú en tu día a día, en lo cotidiano? Bueno, yo no lo vivo así todos los días. Ojalá, ojalá lo viviera así todos los días. Es que, no sé, o sea, cuando sale es algo como muy espontáneo. Es algo muy espontáneo. Es como algo que se puede como vincular con el entusiasmo, ¿no? Tiene que ver con el entusiasmo. Percibir que todo está nutrido de sentido, todo está nutrido de belleza y todo está sostenido por un amor que es como una especie de como abrazo materno que nos coloca en la vida hasta lo más doloroso, ¿no? Entonces, es como intentar remontarme a ese amor que hay en el origen. Y cuando me pasa algo doloroso, porque me pasa siempre en cosas dolorosas también, intento como remontarme ahí. Intento volver atrás y remontarme a ese amor que lo sostiene todo, ¿no? De tal manera que el dolor no es que deje de ser dolor. El dolor hay que vivirlo hasta el fondo. El dolor no deja de ser dolor. Pero el dolor está sostenido por el amor. Entonces, es diferente. Si el dolor está sostenido por el amor, todo cambia. ¿No? Un dolor vacío, una, como diría Miguel Hernández, una ausencia en todo siento, eso sería como la propuesta contraria a la que perseguimos aquí, ¿no? Bueno, necesitaríamos una presencia en todo siento. Presencia en todo siento. Entonces, puedes tener vidas muy dramáticas, pasarlo muy mal, que se te mueran seres queridos, todo eso puede haber rupturas, todo eso va a pasar igual. O sea, no es que deje de pasar. Yo no creo tampoco que haya que como liberarse del sentimiento ni liberarse del dolor. Yo creo que no. Yo creo que hay que vivirlo, pero hasta el fondo. Y ahí, en el fondo, en el fondo, ahí se conecta con un amor que lo sostiene todo, ¿no? Algo así. Entiendo entonces que en ti se abre un espacio, que no es lo cotidiano, ¿no? Desde lo mental. No sé responderte. No sé cómo responderte a eso, Raúl. Es como si eso estuviera de siempre. No sé por qué eso está de siempre. O sea, esa esperanza de que hay eso detrás está ahí. Entonces, eso lo sostiene todo y permite que los duelos los haga con eso siempre a un lado, ¿no? Es cuando lo meto a través de la mente es cuando lo intento explicar, ¿no? Pero generalmente es algo así. Pero no es algo, o sea, es algo que no es que me pase a mí. Es que hay tantos reflejos en la literatura que se vuelve casi, se puede volver casi evidente. O sea, lo raro es no querer verlo. Porque, por ejemplo, si leemos las experiencias cercanas a la muerte, hay muchos libros de experiencias maravillosas cercanas a la muerte. Y lo primero que te dicen es que te llevas al otro lado el amor, que lo que te llevas al otro lado es el amor, es decir, los afectos, y que hay un amor incondicional esperándote al otro lado. Esto es lo que dicen básicamente así, en resumen, la mayoría. Y que la vida tiene sentido, ¿por qué? Porque es un proceso de aprendizaje, ¿pero de qué? De ese amor. Hay un proceso de aprendizaje de ese amor. Esto lo llaman conciencia, ¿no? Hay como el amor o el conocimiento, pero en el fondo son uno también. Gracias. Mardía, me ha encantado. Muchas gracias. Y quería hacerte una pregunta por el lugar que tú consideras que tiene la palabra en la comunicación, digamos, pero esta comunicación verbal, simbólica, la palabra, en el tres, quizá, ¿no? O en la relación entre el uno y el dos, en el sentido de cuál es la importancia, cuál es el rol de la palabra y qué podemos sacar de ella. Como comunicación y como comunicación pensada, digamos, meditada, esta pregunta ha surgido al final, ¿no? Escuchando a este San Agustín, que es maestro de retórica, que explica muy bien, escuchando de ti, que eres filóloga, pues el resto de ponentes, todos, pues, sois muy leídos, muy sabios en ese sentido. Los poemas, ¿no? Como Jairo Bujías, que no sé si está aquí, pero habla mucho de la poesía, ¿no? Los poetas son gente que no solo hablan del corazón, sino que hablan del corazón y hablan de esa forma porque han leído también mucho, porque han estudiado, porque se han formado en cómo se escribe la poesía, ¿no? Entonces, pero luego también hablamos mucho de que la espiritualidad nace del corazón, ¿no? Y nace libre, y nace... Entonces, nace libre, pero luego la mayoría de la gente a la que escuchamos, o muchas de ellas, expresan muy bien y hablan muy bien y nos llega. Entonces, bueno, no sé si me puedes dar alguna, quizá, reflexión o alguna idea sobre esto. Muchas gracias. Sí, este es mi tema, este es uno de mis temas vitales, ¿no? Claro, la palabra filología viene del amor al logos, que esto, ayer cuando Rafa daba su conferencia y hablaba como de dos vías, ¿no? De interpretación de lo real, último, ¿no? Y una era la que tenía que ver con el logos, ¿no? En el fondo, o sea, a ver... El amor a la palabra es amor también al espacio que une lo indecible con lo dicho. Se trata de generar el puente preciso entre lo indecible y lo dicho, ¿vale? Francisco de Asís, que era sobre todo predicador, su vocación fundamental fue a predicar. Por eso, él inventó una nueva forma de ser monje, ¿no? Y tenía que ver con esta intuición. O sea, él intuyó que Jesús no lo quería o Dios no lo quería solo orando, sino que lo quería predicando. ¿Qué era predicar para él? Porque él generaba como experiencias colectivas de llanto, milagros... Yo sí creo en los milagros de los santos y de Jesús. Generaba experiencias colectivas de sanaciones espontáneas, etcétera, etcétera, alrededor cuando hablaba. Y él decía, primero, no me preparo nada, él no se preparaba nada de lo que iba a contar, ¿vale? No se lo preparaba. Lo que hacía era, en oración, es decir, en la conexión silenciosa profunda, estar conectado con la vida. Porque lo que le preocupaba, lo único que le preocupaba, es que la palabra tuviera vida. ¿Vale? Es lo único que quería, que la palabra tuviera vida. Y entonces, tenía que nacer de una experiencia o de un puente tejido con el silencio. En la medida en que tejes el puente con el silencio, la palabra se vuelve significativa. Y entonces, hay un momento en que si el puente está bien tejido, hay un momento en que la palabra se puede volver fuego. Se puede volver fuego. Fuego abrasador, fuego amador. Pero, para eso hay que tejer también la relación entre el uno y el dos, que en este caso, si lo llevamos al campo de la palabra, la unión del uno y el dos sería la unión de lo indecible con lo que se dice. Y ahí, la palabra es sagrada. Ahí es cuando la palabra se vuelve sagrada. Gracias. Ahora, gracias Mardia. Quería agradecerte, sobre todo, la parte de la sociedad de la nieve, la lectura que has hecho de los profetas. Y realmente, yo tenía una intuición similar. Y me ha parecido muy interesante porque yo creo que esa experiencia enseña mucho sobre una cuestión que mucha gente en sus procesos de muerte vive y cuando las acompañas es muy evidente. El hecho de desprenderte de la moral deontológica. Es decir, de, ante todos los dilemas morales de la asistencia, funcionar con una priori, que es lo que te han enseñado, y que te impide ser creativo, resolver soluciones difíciles sobre la marcha y que mucha gente acaba muriendo sin experimentar ninguna posibilidad de cambio. Y en ese sentido, la película lo que te hace ver es que realmente, ante las situaciones difíciles, necesitas desprenderte de a prioris y entrar en lo que llamamos una moralidad utilitarista. donde lo que importa es el conjunto, la co-creación con los otros, aunque te saltes códigos morales impensables. Esto lo viven muchos murientes y creo que esta película hace sentir profundamente eso. Cuando alguien vive esa experiencia ya no tiene ningún complejo en tener sentimientos de culpa porque ha trascendido algo, que le ha llegado a sentirse partícipe de un, vamos a decir, una co-creación con otros donde el afecto, la unión, es mucho más sagrada que lo anterior. Y en ese sentido yo creo que eso es lo que de alguna forma la película hace ver y ellos no se cortan en absoluto de hablar de la verdad porque en el fondo te sientes profeta en ese sentido de revelar algo y de exponerlo porque en el fondo es una enseñanza que podría ser aprovechada por mucha gente, cosa que no pasa porque difícilmente alguien trasciende sus a prioris morales si no vive una experiencia dura que le permita replantearse todo lo que conoce hasta ese momento. La muerte suele ser esa experiencia para mucha gente, la real o la simbólica. Y quería acabar compartiendo una cosa en este sentido que para mí fue muy reveladora en mi experiencia cuando trabajaba de médico rural y un paciente mío que era un hombre de 80 años que tenía cáncer que estaba muriendo y me pedía que su muerte fuera buena, fácil. Y yo pues le decía, seguro, te va a dar fármacos, vas a tener una muerte sin dolor, vas a estar bien. Y me decía, no, pero no me refiero a eso, me costaba entenderle. Al final tuvo que decirme que él quería una muerte como la que él hacía con los animales que estaban ya mal. Pegarles un tiro, por ejemplo, a un caballo que estaba muriendo. Y entonces de repente entendí que me estaba pidiendo una eutanasia. Y le dije, bueno, pero tú eres cristiano, católico, una eutanasia sería para ti algo que rompería tu esquema moral y parece que podía llevarte al infierno. Y entonces me dijo, yo he sido bueno toda mi vida y no pasa nada porque el Dios con el que me voy a encontrar me conoce, sabe lo que hay y que yo decida esto no tiene ningún problema para mí. Pero no se lo digas a mi mujer ni al cura. Gracias. Mira, solo una última cosa sobre esto de la sociedad de la nieve. Hay un testimonio, Coche Inciarte, me parece. Dice que ya llegó un momento en que lo único que quería era poder tener 30 minutos más de vida para poder contarle a sus padres que el amor no se divide sino que se multiplica. O sea, solo quería eso. O sea, hay un momento ya que solo quiere sobrevivir para poder comunicar a su familia, que son los que sostienen su deseo de volver, eso que ha descubierto sobre el amor. Gracias. No, no, me ha arrepentido, no voy a intervenir. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Porque iba a hacer una exégesis de lo que has dicho, pero bueno, mejor. Luego he visto que estaba mejor callado. Buenos días a todos y a todas. Nada más días, simplemente darte las gracias de todo corazón. Sinceramente, porque en mi experiencia personal me has dejado con una apertura bastante grande ahora mismo. Estoy como medio emocionado, de hecho. No lo entiendo muy bien, pero así es. Y después de las ponencias tan interesantes de ayer, por ejemplo, la de Rafa, con una hondura intelectual que me dejó, perdón por el símil, pero ametrallado, no conseguía llegar a todo lo que decía y cuando intentaba llegar pasaba a lo siguiente. Pero terminó diciendo como que la misión de la psicología transpersonal o de la espiritualidad o de los seres humanos es como reencantar el mundo. Y he sentido, sentí ayer y vuelvo a sentir hoy, que personalmente creo que el reencantar el mundo es esto. Bajar de la mente al corazón y volver a sentir. Y es lo que he sentido con tu ponencia, así que muchas gracias. Gracias, Víctor. Javi. Sí, parece que hay una pregunta online que preguntan sobre tu creencia sobre los milagros. Parece ser que ayer, Sisto, hizo una reflexión de algún modo expresando que podían ser metáforas sobre procesos de sanación o de curación de las personas. ¿Cuál es la visión? Preguntan online. ¿Qué tienes sobre esto? Bueno, primero no sé, ¿vale? Es decir, no puedo decirlo seguro, ¿no? Yo no sé realmente los milagros de Jesús hasta dónde llegaron. Eso lo primero, o sea, no tengo ni idea realmente. Pero puedo utilizar como vara de medir, puedo utilizar mi experiencia concreta con un maestro espiritual concreto. O sea, yo he conocido a un maestro espiritual y en su casa pasaban cosas. Pasaban cosas, por ejemplo, siempre había sopa para todo el mundo que estaba. Pero es que a veces se presentaban 50 mexicanos a cenar sin que nadie lo supiera, sin que nadie contara con ellos. Y los 50 mexicanos encontraban su cuchara, su plato y su sopa también, ¿no? Entonces, yo entendí perfectamente el milagro de los panes y los peces. Lo pude entender porque lo he vivido. También en casa alguna vez hemos vivido cosas parecidas. Una vez se metieron 70 personas en un piso pequeño en Alcorcón, ¿te acuerdas? Y no se quejaron los vecinos y comieron todos también. Es decir, ese tipo de experiencias las he vivido directamente. Entonces, si he vivido ese tipo de experiencias directamente con un maestro que no alcanza la altura espiritual que pudo tener Jesús, como mínimo puedo tener esa apertura a que lo que pasara acerca de Jesús fuera muy poderoso. Sí creo como que la alquimia o el milagro, por un lado, hay como dos dimensiones de lo milagroso. Por un lado, el milagro no como lo excepcional, sino como lo que nos parece habitual, pero es tan habitual que dejamos de verlo como milagro y se nos vela. La pura revelación que es la vida se nos está velando continuamente porque nosotros no tenemos los ojos preparados para reconocerla y acogerla. Como hablaba antes de todo el significado espiritual que tiene un parto, un parto biológico. Todo es milagro, pero se nos vela, no somos capaces de verlo. Pero luego el milagro como lo que ocurre de manera excepcional, lo que se salta a las leyes de la naturaleza, yo creo que sí es posible, sí, sí es posible. ¿Y cómo se puede dar? Se puede dar cuando hay una aceptación y una apertura completa a acoger lo real. En la medida en que tú acoges completamente lo real, puedes participar un poco de lo real, ¿no? Puedes como coparticipar con lo divino. Pero primero tienes que haber como acogido completamente a lo real, ¿no? Haberte hecho uno con el uno, haber abandonado tu voluntad individual. Cuando nos entrega, como decía Santa Teresa, la clave está en entregarnos todas al todo sin hacernos parte. En la medida en que nos entregamos todos al todo sin hacernos parte, es decir, se elimina nuestra voluntad individual, nos entregamos completamente a lo real y entonces desde ahí el milagro es posible. Pero claro, eso es algo excepcional para personas de un nivel espiritual muy elevado, ¿no? Esto es lo que yo creo así sobre el milagro, pero en realidad no sé. O sea, es hablar por hablar. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Bueno, María, yo te quería preguntar, que comparto mucho lo que ha comentado Víctor. Y claro, estos momentos en los que ves y observas cosas fuera de ti o dentro también, que dices, wow, qué pasada es lo que está ocurriendo, ¿no? Y te, bueno, te puedes sentir como conectado, ¿no? O conectado. Y los momentos que no lo tienes, esto, claro, te puede generar también como, o me genera en ciertos sentidos, ¿no? Como ese querer volver, ¿no? Que también es lo que decías, ¿no? De ese anhelo de volver a conectarte. Pero te quería preguntar sobre esta sensación de necesitar estar conectado o intentar estar conectado siempre, ¿no? O también escuchando, ¿no? Que cuando hablan de Santa Teresa también, de la sequedad espiritual, ¿no? O este periodo de no sentir esto, ¿no? Bueno, no sé. ¿Qué puedes hablar de esto? Bueno, también hay periodos de sequedad espiritual, ¿no? Todos tenemos periodos de sequedad espiritual. Pues también hay que habitarlos. O sea, yo creo que la clave está en como habitar lo que nos llegue de la manera más genuina posible. Es decir, habitarlo hasta el fondo. Si llega la sequedad espiritual, pues poder habitarla, poder acogerla, poder dolerse si duele, poder reconocerla y ya está, ¿no? Y es un proceso que hay que vivir también, ¿no? Sería como poder acoger todos los procesos. Y cuando llegan, pues acogerlos también, ¿no? Es parte de la vida. ¿Sí? Última pregunta. Estamos en hora. Vale. Bueno, voy a intentar verbalizar lo mejor que pueda la pregunta. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por lo que has compartido porque me ha parecido fascinante. Mi pregunta va un poquito en esta relación entre intentar conectar el uno con el dos, la acción. Un poquito con la sensación de a veces no sentirse del todo preparado. O decir, no sé hasta qué punto a veces es mejor hacer, equivocarme o esperar un poquito más. Y creo que de alguna forma todo está un poco relacionado con este famoso que se habla mucho ahora de la síndrome del impostor. De decir, ¿cómo me falta preparación? ¿Me falta equivocarme? ¿Cómo uno eso? No lo sé. Te pregunto a ver si me puedes aclarar un poquito sobre esa tía. Bueno, yo te puedo hablar un poco sobre mí. O sea, yo he tendido, como en mi proceso vital, he tendido siempre a esperar que las cosas me bajaran. Era como… Yo prefiero como… Tengo como una actitud generalmente más bien pasiva que activa a ese nivel, ¿no? Es decir, me parece como que la revelación llega cuando el corazón está vaciado. Entonces, te encargas de vaciar el corazón y entonces ya te sientas a esperar que venga la revelación, ¿no? Y hay otros momentos vitales en los que se te lleva a lo contrario. Se te lleva a estar en la acción, ¿no? Entonces, es un trabajo como de discernimiento. ¿Cuándo se espera que yo tenga que estar simplemente receptivo? ¿Y cuándo se espera que yo tenga…? O sea, ¿cuándo tengo que pasar a la acción? Es que, claro, no te puedo hablar más que de la necesidad de que se den de manera como armónica también esos dos procesos. Un proceso de receptividad y un proceso de actividad. Y, claro, lo que cuentas del síndrome del impostor, bueno, hay un trabajo interno de permitirse ser y también hay un trabajo externo de prepararse, ¿no? Entonces, en la medida en que vas haciendo como trabajo, pues poco a poco te vas dando el permiso también, ¿no? Vale, gracias. 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 Gracias.